Soy el chueco, mis amigos, contaré un poco mi vida Hoy es Chiapas, es mi rancho, y ahí proviene mi familia Por mis hijos y mis padres Sin pensar daría mi vida Por azares del destino, me vine para Sonora Acá andamos trabajando, en gran parte de la zona Y desde el 97, he cruzado la lineona Saludosos para el compa, Carmelo Seferino Hasta Grillo y Colorado En las tierras de Florida, un tiempo fue prisionero No me agarraron con droga, y mucho menos con dinero Me acusaron de soborno, por quebrantar al gobierno Junio 4, 2005, me pega un golpe muy duro Me matan a mis carnales, fue muy triste, se los juro Con apoyo de mi gente, aquí seguimos en uno Agradecido a la vida, tengo a mi padre y mi madre Que más le pido a la vida, no tengo como pagarles El tener a los dos viejos, es un tesoro muy grande En Sonora soy el Chapo, en Sinaloa soy el Chueco Respeto a todas las plazas, aunque solo me la echo El gobierno me ha agarrado, por portar mis buenos fierros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!